Hoy es un día más que de felicidad para mí como dirigente político y como candidato del Frente para la Victoria. Seguimos dando ese compromiso de lealtad todos los días, porque la verdad que nuestra Presidenta lo vino demostrando estos seis años de gobierno, todos los días trabajando incansablemente por seguirle devolviendo derechos a los argentinos. Y para nosotros, la mejor lealtad que hoy para nuestra Presidenta es la responsabilidad de trabajar todos los días incansablemente para seguir devolviendo derechos y defendiendo a nuestros trabajadores. No hay que cambiar todo, cambiar todo para nosotros forma parte del pasado, forma parte de la destrucción, de destruir la patria. Y para nosotros la patria se la cuida, a la patria hay que cuidarla con amor, hay que cuidarla con responsabilidad, hay que cuidarla con lealtad. Y eso es lo que vino haciendo este proyecto político durante estos 10 años. Entender una cosa que hacemos bien los peronistas, no le regalamos nada a nadie. Lo que hace el peronismo es devolverle derechos, esos derechos que le he quitado por más de dos décadas a aquellos que se llenaron de plata, de cara y de espalda al hambre de la gente. Este 27 de octubre tenemos una posibilidad única, la posibilidad de poder defender a la patria, de poder defender los derechos que hemos conseguido hace 50 años, en los mejores 10 años de la Argentina y en estos 10 años de historia que nos dio el kirchnerismo, que incorporó nuevamente derechos y vamos por más, porque queremos seguir devolviéndole derechos a argentinos. Por eso somos peronistas en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, más unidos que nunca, para seguir transformando la Argentina el 27 de octubre. Un voto a favor, un voto a la lealtad, un voto por el peronismo, un voto por el progreso, un voto por la educación, un voto por la inclusión, un voto por la Argentina. Es un día muy caro a los sentimientos de los peronistas, pero por sobre todas las cosas nos tiene que hacer reflexionar lo que movilizó en aquel momento histórico a los que son nuevamente el corazón de este proyecto que lleva adelante Cristina. Y este 27 de octubre, siento compañeras y compañeros que también tenemos que tener un espíritu de movilización en defensa y el cuidado de estos nuevos derechos que se han logrado como la Asignación Universal por Hijo, el trabajo, las industrias que reabren, la clase media que se recupera, el programa Conectar Igualdad, las políticas de desarrollo de salud pública, las nuevas universidades como tiene también Avellaneda. Siento que en estos tiempos para mí la lealtad más que nunca significa eso, responsabilidad, significa confianza, significa solidaridad, significa apoyo a este proyecto, a estas políticas que han generado avances y la inclusión de nuevos derechos. Por eso el 27 de octubre un voto a favor en la provincia, un voto a favor de Avellaneda, un voto a favor de Martín Isaurralde, de Juliana Di Tullio, de Ferraresi, de los trabajadores, como lo expresó aquí el compañero Caló. Saludo al compañero Recalde y a ustedes. Les pido en estos días que quedan, saben que Martín es el candidato que más está creciendo en forma sostenida, pero tenemos que todavía convencer a los indecisos, a los independientes, la importancia que Argentina proyecta hacia una gran década de desarrollo, que es lo que se viene.